Música Ante la demanda de mano de obra calificada que requiere la industria del plástico en nuestro país, Insafor y Aciplastic trabajaron coordinadamente desde el año 2010 en el diseño de las carreras bajo la modalidad Empresa Centro para dicha industria, las cuales combinan la capacitación que se ejecuta en un centro de formación con las prácticas en empresas privadas. También se creó y equipó el Centro de Excelencia en Tecnologías de la Industria del Plástico CEPIP, el cual funciona en las instalaciones del Centro de Formación Profesional Insafor San Bartolo y fue inaugurado el 5 de diciembre de 2014. Me llena de orgullo ver que todos los esfuerzos junto a Fundeplast que hemos desarrollado en la formación se están concretando. Emprendimos un trabajo conjunto para abordar la necesidad de recursos humanos capacitados que requiere la industria del plástico de acuerdo a los diagnósticos realizados. La vinculación es integral y ha incluido la creación de carreras, la inversión en maquinaria e infraestructura, así como el acompañamiento de las empresas del sector para que jóvenes realicen la formación práctica del programa. Estamos apostándole a promover a personas que están a punto de perder la esperanza. Ya algunos han perdido la alegría de ser jóvenes y apostarles a su futuro. Les estamos apostando a muchachos y muchachas que no tienen alternativas de prosperidad y que en momentos desesperados les queda casi como único camino el de emigrar a Estados Unidos o de ser arrastrados o obligados por la opción de la inaudita de la vorágine de la violencia. Estos jóvenes y jovencitas, después de aproximadamente 14 meses, tienen las puertas abiertas de la industria del plástico para incorporarse laboralmente y comenzar a construir un futuro digno que no solo ayude a su propia transformación, la de su familia, la de su entorno, para que este país tenga un futuro diferente al que ahora vemos. En enero de 2016, SINSAFOR y el Centro de Formación FUNDEPLAS realizan la primera graduación de las carreras del programa Empresa Centro de la Industria del Plástico, en donde 32 jóvenes, 9 mujeres y 23 hombres recibieron su certificación como nuevos profesionales de la industria del plástico. Posteriormente, en junio de 2016, se lleva a cabo la segunda graduación de egresados de este programa. En esa ocasión, 31 jóvenes, 12 mujeres y 19 hombres fueron certificados como técnicos operarios en dicha industria. El sector plástico como tal reúne 80 empresas dentro de la gremial y todas están aportando, generando, o sea, todos emplean a los jóvenes en que ahora estamos graduando. El compromiso de estas empresas es tener a los jóvenes trabajando, ¿verdad? Eso es lo más difícil hoy en día, conseguir un fuente de empleo, ¿verdad? Ya con un conocimiento técnico y que llegan a las empresas, ya no aprender, sino aportar la parte, digamos, lo que han aprendido dentro del Centro de Formación. Son 13 meses de formación y las empresas ahora se sienten fortalecidas porque tenemos mano de obra más calificada. Bueno, para mí es una excelente experiencia, ya que en la empresa donde yo me desenvolví fue en Artisa, la mayoría eran hombres y, o sea, ver a una mujer a mí me llenaba de orgullo porque eran prácticamente hombres y de repente a mí me decían, Jamie, venga, vaya a hacer lo que él está haciendo, quítelo de ahí, hágalo usted. Yo, o sea, lo hacía en menor tiempo quizás que ellos, y o sea, todos los hombres me decían, cuélame, si usted es una persona admirable, y yo me ponía a sonreír porque eso me llenaba de orgullo y de satisfacción. Porque no es solo llegar y quedarse como un operario o solo con lo que obtenemos, para nada, sino que mi meta futuro es estudiar en la universidad, estudiar ingeniería industrial y, primero Dios, ceden las cosas. Las carreras del programa Empresa Centro están dirigidas a jóvenes desempleados entre las edades de 18 y 25 años, con el propósito de formarlos de acuerdo a los perfiles laborales requeridos por la industria del plástico. Esta modalidad permite adquirir de manera sistemática, progresiva e integral los conocimientos, habilidades y actitudes necesarias para el desempeño de una ocupación determinada. Bueno, gracias a Dios, yo me siento muy contenta y agradecida con los INSAFOR y la Fundación de Fundeplans, ya que por medio de esa carrera nosotros tenemos un trabajo acá. Pues, primeramente, gracias a la empresa por darnos la oportunidad de trabajar, ¿verdad? Y sí, quiero ganar experiencia, ¿verdad? Para poder ser mejor cada día y desempeñar otro puesto, que la empresa esté dispuesta a darme y que yo pueda cumplir para servir mejor a la empresa. El éxito de este proceso formativo se concreta en la inserción laboral del 100% de los jóvenes formados, bajo los requerimientos de una de las industrias más dinámicas de la economía salvadoreña. Hemos atendido tres grupos, hemos atendido en el primer grupo eran cinco personas, el segundo eran otras cinco y el tercero, que al actual, son ocho. En total tenemos 18 personas. Esa es la primera promoción que viene de mujeres en el área productiva. Ha sido igual, igual porque realmente nosotros pensábamos que el trabajo era solo para los hombres y pues con estas señoritas hemos experimentado que no es así, ¿verdad? Que podemos romper paradigmas y el trabajo que acá se hace, que consideramos que solo los hombres lo hacen, pero lo pueden realizar también las chicas, pues. Porque sí, al principio sí teníamos miedo de que cuando nos decían, van a tener una máquina ustedes a cargo, pero ahora ya no, pero tenemos la ayuda siempre de los operarios que no nos dejan solos. Como a uno de mujeres siempre dicen que quizás pues trabajamos pesados, no podemos, pero nosotros hemos venido a demostrar que sí se puede hacer también el trabajo que hacen los hombres. He logrado más de lo que yo me esperaba, porque la verdad he aprendido bastante. Lo que yo veía imposible, ahora lo puedo hacer, porque pensaba que era muy pesado, que es solo de los hombres, pero no, también nosotras podemos hacerlo. Esto digamos que para nosotros va a ser el comienzo. La empresa da bastantes oportunidades de nosotros podernos superar si queremos, si nosotros nos esforzamos, si hacemos bien las cosas, podemos ir superando, no sé si hubiera depuesto, si nosotros así lo queremos. Y hasta un punto si queremos seguir estudiando lo podemos hacer. O sea, ellos vinieron a romper paradigmas no solo en esta empresa, sino que en otras, porque la empresa tiene 45 años de estar trabajando y nunca había tenido a mujeres trabajando en lo que es de exclusión. Para algunas personas se diría que tal vez esto hubiera sido imposible, porque para algunos el trabajo es casado, pero ellos mismos han podido romper eso, de saber de que las mujeres pueden realizar el trabajo y de que esto es, o sea, en general, tanto como para hombres como para mujeres, y se han sabido desempeñar de la mejor manera, o sea, ellos están al nivel de cualquier otro operador. Este día Insafor y Fundeplaz gradúan a 32 nuevos profesionales en la industria del plástico, 11 mujeres y 21 hombres, quienes han cumplido satisfactoriamente con los requerimientos que exigen las carreras, operador de máquina de extrusión de película y operador de máquina de moldeo por inyección. Insafor, transformando vidas para el trabajo.